El primer hondureño extraditado a Estados Unidos, por supuesto narcotráfico, Carlos Arnaldo Lobo, llegó a un acuerdo con las autoridades y se declaró culpable de un cargo de narcotráfico en un tribunal de Miami. Lobo de 40 años, también conocido como el Negro Lobo, fue extraditado en mayo después de ser arrestado dos meses antes en San Pedro Sula. Hoy, él compareció ante un juez federal del sur de Florida, ya que enfrentaba varias acusaciones de narcotráfico.